En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. A ver, estuviste en el fútbol ecuatoriano, estás hoy en el fútbol mexicano. Pensando en lo que fue la Copa del Mundo, y hace un rato largo que no hablamos, para mí me pareció tan injusta la eliminación de Ecuador por cómo se dio, por cómo se dio el proceso. Me gustaría que me reflexionaras un poco cómo viste a Ecuador. Y después preguntarte también sobre México. Yo tengo una sensación, quizás me equivoco de acá a la luna, vos decime si está bien o está mal. Yo creo que el jugador mexicano a la hora de los bifes se cree mucho menos de lo que es. O sea, creo que tiene un montón de potencialidades que por ahí no sé cuál es el motivo que no termina nunca de explotar. Contame un poco cómo viste a Ecuador y cómo viste a México en el Mundial. Bueno, Ecuador muy bien. El tocó en el último partido con un equipo africano, y son de similitudes características con los ecuatorianos. Y yo sabía que ahí iba a tener dificultades. Porque al ecuatoriano, aparte de su potencia física, que los africanos tienen la misma idoneidad de jugadores. Bueno, el ecuatoriano es muy distraído y le cuesta concentrarse en el partido. Y al encontrar las dificultades, yo sabía que iba a ser el partido más difícil del grupo. Porque había jugado muy bien los dos primeros. Y bueno, lamentablemente, en distracciones muy grandes que cometió, terminó quedando afuera. Por más que, sobre todo, en los primeros partidos, muy buenas sensaciones. Y en el tercero, que era la de la confirmación, porque con el empate estaba clasificado, no lo pudo lograr. Pero yo tenía, por el conocimiento que tengo del futbolista ecuatoriano, sabía a dónde iba a encontrar más dificultades. Y realmente no me equivoqué. Fue lamentable porque, repito, Ecuador tiene una generación de futbolistas muy buenos. Están en varias partes del mundo siendo figuras determinantes, no solo en la Liga Mexicana, sino en Europa. Y tiene la característica de jugadores como paso de potencia en un futuro. El problema del futbolista ecuatoriano es que son muy poquitos los equipos que apostan a su formación de juego. Los demás equipos piensan que es un gasto y no es una inversión. Entonces, descuidan la generación de los jugadores y muchos llegan a la primera división con muchas carencias desde el punto de vista mental, profesional. Y entonces, a nosotros los entrenadores, a los que generan dificultades. Pero el Independiente del Valle está haciendo un gran trabajo y seguramente donde se sume más equipo vamos a tener que tener muchísimo cuidado con Ecuador. Más allá que ya tiene una generación de futbolistas muy buenos y muy jóvenes. Después, México también. Le pasó algo parecido a Uruguay. Fue temeroso en los primeros partidos, sobre todo en los dos partidos. Tiene jugadores de muy buena calidad, no solo en la Liga Mexicana, sino en Europa. Y en el último partido salió a buscar, como tendría que haber salido en los dos últimos partidos. Ganó bien el partido, podía haber ganado por más goles. Y terminó quedando afuera. Pero sí, los futbolistas mexicanos tienen muy buenas características, es muy dinámico. Quizás la parte mental es donde ellos hay que apoyarlos más. Y como les digo un poco a los futbolistas, creársela más en el buen sentido. Y creárselo más en sus condiciones, el futbolista uruguayo o argentino se crecen muchas veces dentro del partido. El futbolista mexicano a veces les cuesta eso, porque toma mucho respeto sobre el rival, porque no confía mucho en sus cualidades. Obviamente que mi trabajo para cualquier entrenador de selección no suelo apostar a los buenos jugadores, sino a hacerlos crecer mentalmente.